Al ser una oportunidad de mostrar agradecimiento a las personas y a los seres queridos, la Canacuengajeme espera que este 14 de febrero se dé un fortalecimiento de la economía local y nacional. ¿Qué se nos incrementa? Pues se nos incrementan los lugares de esparcimiento, se nos incrementa el tráfico en centros comerciales, aumenta las visitas a restaurantes, aumenta por supuesto el hospedaje, muchas personas quieren salir de lo tradicional. Nosotros esperamos un incremento proporcional por rubro, podríamos decir que un 5, un 6 por segmento, pero en general que andamos en un 13 a un 17, 18 por ciento en general en cuanto a los restaurantes, florerías, artículos de detalle como son globos, peluches, joyería también se incrementa. Además de mariachis o conjuntos musicales para llevar serenatas, Mario Villela, vicepresidente de la Canaco, mencionó que aunque es una fecha que tiene su origen en Roma, México la ha adoptado y muestra de ello la activación de los negocios, algunos de los cuales, mencionó, ya se encuentran decorados de acuerdo a la ocasión y han tramitado permisos para sacar sus productos a la banqueta ante el ayuntamiento. Mientras, otros han optado por ofrecer paquetes especiales en restaurantes. En lo profesional, nuestra agencia es una agencia de marketing y ayudamos a las empresas a permanecer y crecer. Tengo algunos negocios que se han acercado desde hace 15 días buscando cómo interactuar con sus clientes y con los que no son clientes. Ellos están preparando de tal manera de subir contenidos adecuados a la fecha, están optando por diseñar paquetes porque la gente sale a los restaurantes y a veces cree que son los precios tradicionales y encuentran oportunidades en estas fechas. Manifestó que para el comercio en Cajeme es la segunda fecha más importante del año en cuanto a ventas, después del Día de las Madres. Con la edición de Arturo Campos, informó para Noticias TAP, Mara Celeste Rivera. Gracias por ver el video.